¿Conoce usted a alguna mujer que se destaque por su trabajo y compromiso con el desarrollo del Valle del Cauca y con el progreso de su comunidad? Si es así, recuerde que tiene hasta el 20 de febrero para postularla y que pueda ser exaltada con el galardón Mujer Vallecaucana 2023, que entregará la gobernación del Valle el próximo mes de marzo. Queremos invitarles a que inscriban a todas esas mujeres que ustedes conocen y reconocen que han contribuido a nuestros territorios. Están abiertas desde el 24 de enero y estarán aprobadas hasta el 20 de febrero. Estamos y nos encuentran en el canal www.valledelcauca.gov.co.com slash equidad. Allí encontrarán los términos de referencia y el formulario de inscripción. Este premio será entregado a las mujeres y organizaciones de mujeres que se destaquen por su trabajo en seis ámbitos específicos. El político, deportivo, económico, social-cultural, científico-educativo y rural-agroecológico. Este es un espacio en el cual se reconoce y se exalta el trabajo de cada una de esas mujeres, su organización de mujeres, que han trabajado por los diferentes ámbitos en el desarrollo de la equidad de género, del empoderamiento de las mujeres, pero también del desarrollo social de nuestro departamento. Una vez se cierren las inscripciones, las candidatas que cumplan con los requisitos de inscripción y queden seleccionadas deberán hacer una presentación sobre su trabajo y su aporte al desarrollo del Valle del Cauca frente al jurado calificador que elegirá las ganadoras. Recuerde que no se podrán postular mujeres que actualmente ocupen un cargo público.